pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a pan for three tu canal de nba en español vamos con terremoto de mercado nba dentro intro como va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for three claro que sí vámonos con los rumores los rumores del día porque es que no queda nada estamos a día 18 de marzo ya sabéis que el 25 de marzo se acaba se cierra el mercado de traspasos y de buyouts en la nba y tenemos muchas cosas que contar muy interesantes de muchos equipos hay que hablar de los clippers hay que hablar de atlanta host con john collins hay que hablar por supuesto de kyle lowry tenemos muchas cosas que hablar de terry rosier muchísimas aaron gordon es que de verdad te tengo que contar muchas cosas porque tenemos un artículo interesantísimo que han escrito pues a mamik john hollinger y sams charania en the athletic y nos cuentan bastantes cosas además también nos hablan muy 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 bien de una ronda por ahí que tienen los golden state warriors a ver qué hacen con ella pero antes os tengo que pedir que os suscribáis que os unáis no a esta comunidad de triplistas cómo podéis hacerlo habéis calentado verdad pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien oye me viene muy bien para seguir creciendo ya sabéis en redes sociales que hacemos gracias a vosotros siempre arroba adri la fiebre en instagram y arroba van for three en twitter como siempre digo comenzamos comenzamos claro que sí claro que sí vámonos ya con el vídeo con la información lo primero ya lo sabéis que las harden step back bolt tremendas fíjate salen blancas y todo con el foco porque son favoritas son tremendas las tendréis en mad basket os dejo un enlace por ahí abajo en la descripción para que al menos pinchéis y veáis no también las hay en negro que son también una barbaridad por cierto james harden así sabes de primeras pues quizás sea el mejor jugador de la noche no en la jornada de la nba con 40 puntos y triple doble en la victoria de brooklyn net sobre indiana pacer si es que además bueno por otro lado jan y santetocumbo también partidazo sobre todo en la prórroga no segunda parte prórroga contra los sixers unos sixers que sin joel envidia además con lesionado set carry durante el propio partido muy bien no o sea muy bien están compitiendo muy bien cuidado con filadelfia 76 por cierto hablando de mil walkie bucks que refuerzo es oficial oficial el traspaso es si se ha hecho una realidad de pj taker a mil walkie bucks tremendo refuerzo el que se lleva ceus ante tocumpo y compañía con pj taker a la hora de defender de los triples en la esquina un tremendo refuerzo un tremendo fichaje para mil walkie bucks para intentar un año más una vez más el asalto al campeonato por lo menos a las finales de la nba vamos a ver no porque al final bueno el traspaso fue pj taker kuruks y una primera ronda por una primera ronda dj agustín al final básicamente es por dj agustín un cambio pues que le viene bien no un cambio de veteranos un cambio en el puesto de base por un puesto de alero yo creo que sale ganando aquí sale ganando por supuesto mil walkie bucks que tienen a vida y vincenzo y tienen suficientes jugadores en ese puesto de base con hulk holiday etcétera y que bueno pues que les hacía falta un tres más de pues como el comer sinceramente por lo tanto muy bien esta oficialización por parte de adrian wajnarowski que nos contaba el traspaso anoche de pj taker a mil walkie bucks nos vamos nos vamos con las noticias nos vamos con ese mercado nos vamos con el terremoto vámonos con de atletic que empieza haciendo un artículo de unos cuantos puntos yo me he quedado solo con los cuatro primeros vale pero son muchos más poco a poco iremos desgranando si salen más noticias con los puntos más interesantes o los jugadores o los el mercado más interesante en estos próximos días no cuidado porque el punto número uno es mi pequeño gran amigo kyle lowry vamos con la iphone por un lado no tiene sentido su traspaso los raptors están teniendo un mal año y si quieren sacar algo de beneficio en este mercado es con lowry de 35 años y en su contrato spiring por otro lado es quizás el mejor jugador de la historia de toronto quizás tenga una estatua y es complicada la situación moral tanto lowry como raptor siguen teniendo una excelente relación y no se decidirá nada que no sea por las dos partes el gm masai ujiri suele hacer milagros en estas ocasiones y los 30,5 millones de salarios de lowry son un milagro de traspasar sigue el culebrón kyle lowry sigue el culebrón oye saldrá no saldrá ese spiring 35 años clipers andaba detrás suya filadelfia andaba detrás suya pero la cosa parece que no se mueve y que evidentemente kyle lowry y toronto raptors pues tienen que hacer las cosas pues a la par no tienen que estar de acuerdo los dos de mutuo acuerdo pues ese posible traspaso es la salida de buenas maneras de kyle lowry de toronto raptors es el punto número uno porque es sinceramente yo creo dentro de lo que hay del mercado el jugador más importante no de este mercado que se cierra en nada en unos días por lo tanto donde acabará kyle lowry vosotros qué pensáis se quedará en toronto no se quedará en toronto al final va a filadelfia los clipers a otro equipo que piensas venga pues abajo en comentarios nos vamos con el punto número 2 de este artículo en the atlético el punto número 2 ojo que nos vamos con la bahía ojo que nos vamos con golden state warriors y ojo que nos vamos con ese top 3 pick protegido 2021 vía minnesota timberwolves esto nos cuenta de atlético con los golden state warriors en ese punto donde son muy buenos para un buen pick en la lotería pero no tan buenos como para ser una amenaza real en los playoffs el pick protegido cobra mucha importancia para un traspaso por un jugador de impacto real por múltiples temporadas en su contrato bueno pues aquí lo que nos está diciendo básicamente sam amig john hollinger sam sarania que firman los tres este artículo es que pues cobra mucho a mucha importancia este pick es un pick protegido os lo explico el próximo año en el próximo draft los warriors tienen su propio pick en el que queden en la lotería y el pick de minnesota timberwolves que ya sabéis que está pues ahí abajo 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 pero qué pasa que el pick es protegido top 3 si queda el 1 el 2 o el 3 se va para minnesota timberwolves si queda el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 para arriba es para golden state warriors por lo tanto bueno pues rezan para que sea 4 4 5 estaría bien para golden state warriors ese pick y que puedan incluso traspasarlo o quedarse al jugador que pasa que ahora a día de hoy claro aquí tú puedes traspasar ese pick a otro equipo protegido top 3 puedes traspasarlo a otro equipo junto con un jugador como kelly obre jr o andrew wiggins etcétera ya lo sabéis todos cómo funciona golden state warriors y traerte a un jugador bajo contrato nos lo explica muy bien aquí bajo múltiples temporadas en su contrato de impacto real jugadores que se me vienen a la mente bucevich aaron gordon víctor oladipo así que estén un poco más o menos en el mercado no y poco más a vosotros si os ocurre alguien que esté en el mercado con múltiples temporadas ahí en el contrato que no que no se acabe contrato ya no sé tengo dudas no 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 se me ocurren muchos más así que la cosa está difícil yo no sé si movería fichas si fuera golden state warriors como ya os traje en un vídeo hace poco esperaría no un poquito de paciencia el momento adecuado para conseguir la pieza adecuada una o dos piezas no decía decían en el artículo de la entrevista de stephen curry bueno pues una o dos piezas adecuadas que den el salto para volver a competir por el anillo por lo tanto no sé si ahora la traspasaría o no vamos a ver si en estos próximos días sale una buena opción para golden state warriors nos vamos por el punto número 3 punto número 3 es un punto un poco complicado es john collins es de atlanta hawks y nos cuentan esto la situación de john collins es complicada porque es agente libre restringido este verano todo equipo que vaya a por él sabrá que recibirá ofertas muy pronto y tendrá que igualarlas además atlanta no tiene mucha capacidad para reemplazarle en la agencia libre por lo que en atlanta hawks hay dudas de mantenerlo o no john collins un jugador bueno un jugador tremendo no es un jugador que para mí para mí infravalorado para mí necesita un sitio un espacio donde se le den más bolas donde tenga más protagonismo no sé si en atlanta es el lugar tiene a clean capella y ahora al lado lo cual le beneficia pero por otro lado le perjudica yo tengo dudas con john collins lo que sí que me gustaría es verlo en una en un escenario un poquito más alegre no en un escenario un poquito más ganador no vamos a ver vamos a ver dónde acaba john collins que lo mismo aquí nos están contando que sí pero que es agente libre restringido por lo tanto los equipos que vayan a ir a por él pues claro tienen la duda de que en verano como reciba una oferta de otro equipo un tercer equipo por ahí cualquiera y no puedan igualarla pues se les va y han traspasado pues básicamente para nada no para unos meses por lo tanto situación delicada la de john collins en atlanta donde le ves tú pues venga abajo en comentarios ya estás tardando nos vamos con el cuarto punto y último punto de hoy que es aaron gordon que nos cuenta sam sarania ojo que nos cuenta de atletic de aaron gordon muy interesante lo que nos cuenta vamos a ello su contrato sólo es de 16,4 millones para el próximo año por debajo del valor de mercado cualquier equipo que traspase por él tendrá sus derechos verde opción de negociar una extensión con bucevich y con jonathan isaac gordon podría ser pieza de intercambio para orlando magick por un joven promesa y una primera ronda de draft el traspaso será un hecho pum eh ojito eh ojito eh un joven promesa una pieza interesante joven y una primera ronda de draft podría estar pidiendo orlando magick por aaron gordon eso podría eso podría acercarle quizás quizás a golden state warriors como nos ha hablado antes o qué otro equipo se os ocurre una pieza joven y una pieza joven y una primera ronda de draft vamos a ver golden state warriors puede dar perfectamente a eric pascal incluso dos piezas jóvenes eh de banquillo y y esa primera ronda de draft suya o la protegida no por aaron gordon y estaría interesante ver aaron gordon en golden state warriors yo así no suelto cosas ideas a partir de lo que acabamos de leer de esta información a partir de ahí vosotros también tenéis que darle vueltas y comentar porque me gustaría en este vídeo más que nunca pues a ver un poquito a qué te puede se pueden referir no estos estos periodistas con aaron gordon etcétera john porque nos vamos directamente a otro artículo a otra cosa a otra información nos vamos a la espn nos vamos a chris manix que nos habla de una cosa que yo ya os dije hace un par de vídeos os dije oye cuidado a ver si lo de loria clippers va a ser que no a ver si van a rebajar un poquito costes a ver si van a buscar un base y a ver si va a ser ricky rubio bueno pues me da la razón los ángeles clippers están buscando un base y tienen los siguientes nombres encima de la mesa ricky rubio terry rosier y george hill pues ahí lo tienes ahí lo tienes adriana ahí lo tienes ricky rubio ya os lo dije yo es 18 millones por temporada quizás salga de minnesota timberwolves él no quería ir allí él le trataron fatal en finis que si oklahoma que si tal venga pa oye pues a ver si va a acabar el español ricky rubio en pues como base organizador que le vendría muy bien la verdad en los ángeles clippers al lado de paul george al lado de kawaii leonard son 18 millones tendrían que traspasar a beverly lou williams seguramente ahora para qué quieren a beverly lou williams en minnesota corta pues no lo sé la verdad no lo sé no sé yo me quedaba con ricky rubio pero oye no sé beverly lou williams a lo mejor marcus smart o sea perdón marcus smart marcus morris no sé así estaría la situación tienen piezas que intercambiar en clippers tienen esos dos bases ese beverly y ese y ese lou williams en spying de 8 millones y luego tienen ahí a marcus morris son las tres piezas quizás que puedan mover vamos a ver ricky rubio vamos a ver terry rosier qué contrato tiene terry rosier vaya mismo estilo de contrato que el que tiene ricky rubio 17,9 millones para la próxima temporada pues eso 18 por ahí rondan un poquito los tiros y luego el tema de george hill pero el tema de george hill es diferente porque george hill parece que va a ser cortado no o parece que va a ser traspasado pero por muy poco como ha sido trevorariza en oklahoma city thunder por lo tanto sería la opción más económica más barata para los ángeles clippers qué te parece todo esto a ti pues ya sabes venga abajo en comentarios dicho esto yo me despido os dejo con la intro y que sé que os gusta y nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego triplistas chau